Vamos a saltar con toda la fuerza Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres el único, nadie como tú Tu luz siempre brilla, tú eres verdad La creación te adora, proclama quien es Dios Tu gloria permanecerá, tú eres verdad Tú eres verdad, tú eres verdad Nuestro Dios es gran, por siempre lo diremos Nuestro Dios